yo también he dicho y visión en que andamos desde las vegas para el partido méxico contra eeuu donde méxico tiene que ganar eeuu a fuerzas no hay perdón si pierden tiene que ganar o ganar salud cita para todos los que se interesan en vivo en este blog le vamos a trayendo aquí un poquito de todo de cómo se vive el ambiente antes del partido durante el partido y después del partido así que quédense aquí estamos en vivo que tenemos con el chef el día de hoy el día marco mandó que tenemos el día de para comer aquí o qué es un ambientazo que se vive aquí en el campo aquí andamos con caramelo echando un ceviche luego hay una modelo caramelo el pronóstico de hoy méxico 2 estados unidos 0 y déjame felicitarte por este gran ceviche a de cuenta que me siento en sinaloa en mazatlán en los mochis en culiacán vamos méxico ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y luego, en un 18 para arriba está nada cruda! ¡Dale gas, dale gas mi hermano! ¡¿Para roba el oro o qué? ¡¡Alright! ¡There you go! ¡Es a clase, every time you go to the game! ¡There you go! ¡I don't know, I think this guy is Mexican man! a ver pues sí pero graba me viene a mí mejor ángulo que no vas a que no vas a por la selección del 94 y del 98 hijo de su pinche madre vámonos como un biberón y hijo de su pinche madre a partir se atrestar la muestra primo para que vea cómo está el show a ver a ver cómo se hace a estar no salió a primuleta estamos luego la verdad dale gas para youtube no pasa nada de equipa que sus grandes con la televisión aquí por la fiesta a fuerzas buenazo se devolvió según que dejaron las voces pero puro pinche pedo vino por un shot y ya lo quemamos no pasa nada todo bien pero pues así vamos a ir contento pero vamos perdiendo la tiene que ponerse las pinches pilas estos vatos policía no vamos a la madre a ver si no me traje el segundo ahorita no me traje el 2-0 hasta los vamos a la verga si saco suerte el culo ah 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 como vamos vamos a empatar o como el como el ambiente de segundo tiempo un gol por lo menos uno marco como vamos que va a ser el resultado final a huevo primo rogelio como vamos a quedar vamos a ganar 2-1 vamos a dar la vuelta venga como vamos a quedar como vamos a quedar 2-1 y esta primo como 2-1 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 3-1 2-1 3-1 3-1 3-1 ¡A huevo! Día 1826, el monito llorando, chingue a su madre, no era penal señores, no era penal, ¿de dónde vienen primos? De aquí, locales a todas madres. Bueno señores, se terminó aquí en el partido de hoy, perdimos 3 a 0, nos dieron una recia, mi respeto a los Estados Unidos, bien merecida la victoria, México no trae nada. México no trae nada, no trae nada, no trae nada. Técnicos argentinos, jugadores que pues nomás los llevan porque son con las televisoras, no sé quién arma la selección. Pero bueno, el que está haciendo, hay mucho talento mexicano muy bueno en México, pero traen ahí el que les gusta, el que se vea bien con el promotor este. Hagan algo, Federación Mexicana, ya somos los clientes de Estados Unidos. Yo sabía ahora viniendo al partido si aquí íbamos a perder, yo estaba consciente, yo vine con ese pensamiento. Pero no sabía que nos iban a meter 3 a 0, qué gacho se siente la mera verdad. Como aficionado de toda la vida, que te metan un 3 a 0, es algo muy feo. Se siente bien culero. Ahí se cumplen el lenguaje, pero es la neta. Y pues ni modo, siempre vamos a estar apoyándolos, pero México, hagan algo. La cual es, la cual es, yo me sueño con mi hijo, que la gana con la mano y la gana me va a sentir. Y te agaché, te agaché, te agaché, te agaché. Y te asomá, te asomá, te asomá. Ponte la vuelta, ponte la vuelta. ¡Te presenta! La cual es, cuando te ganes, cuando te ganes. Más allá detrás de la ventana Agarrando los 15 del break